¡Suscríbete al canal! Nick llegó primero. ¿Y? Y... Descubrió una descabellada leyenda sobre una tal bestia de nunca jamás. ¡Qué arma torres de roca y arroja rayos que nos harán pedazos! Y ahora cree que es una especie de monstruo. ¡Exacto! ¡Qué locura! Bueno, ya es un poco tarde. ¡Ay, estoy muy cansada! ¿En serio? Yo no tengo sueño. Nos vemos luego. ¿Qué pasa, chicas? ¿No creerán que algo de eso es cierto? Es que yo sé que no es lo que dicen que es. Aunque tengas razón, aquí no lo puedes proteger. ¡No! Hola, Fortachón. ¿Ya terminaste? Descansa, porque mañana en la mañana buscaremos un buen hogar para ti. Hasta que todo aquí se tranquilice. ¿Cruff, las estrellas de allá las ves? Si las conectas, forman un simio. ¿Ves su cola? Pero puedes invertirla y es un cisne. ¿Lo ves? Esa es una ardilla. Oh, ¿y la figura con espinas? Un erizo. ¿Te gusta? Tú sí lo entiendes. Solo hay que buscar en el lugar correcto. Imagínate, tú un monstruo. De todas las ideas ridículas. Sé que todos se equivocan. Ellos no ven lo que yo. ¿Estás claro? ¡E living es igual! ¡E living es igual! ¡E vivía es igual! ¡E vivía es igual! Gracias por ver el video.